Y comienza Fernando diciéndolo a ti, a ti jefe. Pasa por inventar chorradas. El sprint se avecina y comienza mi guardia. No terminará hasta el día del release. No poseeré vida social. No veré la luz del sol. De cafeína y pizza rancia me sustentaré. Frente a mi teclado viviré, comeré y dormiré. Soy el arquitecto del vaquén. Soy el guardián del vaquén. Soy el escudo que defiende la rama men. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de KeepCoding. Entrego mi vida y honor a la guardia de KeepCoding. Durante este sprint y todos los que estén por venir. Durante este sprint y todos los que estén por venir. Ahora la pizza todavía no es tardante. Pero es la última fresca que vais a probar. Nos falta una cosa muy, muy, muy importante. María, ven para acá. Bueno, ¿comento lo que te he dicho? Sí. Ah, vale, vale. A ver, voy a sentar. Gracias.